Locamente enamorado está el sapito de la luna Y una ranita lo mira muy radiante y con dulzura Le pregunta que te pasa a usted sapo con la luna Aquí estoy para quererte y arrullarte con ternura No viva usted de ilusiones que la luna está muy lejos Tómame sapo en tu brazo y olvide de la luna El sapo allí la brincó, la agarró por la cintura Y empezaron la parranda y se formó allí la bulla Todas las ranas le cantaban, le gritaban una bulla Agarrando que se falle, decía el sapo y esa bulla Salgan sapos, salgan ranas, salten ranas, salten sapos Yo me quedo con mi rana, el sapo ayer le gritaba Sapo, que sean tan sapos, que han metido Sapo, que sean tan sapos Sapo, que sean tan sapos, que sean tan sapos Y la rana toda contenta, toda llena de emoción Decía la ranita, cante pa' que sea varón Y cuando está lloviendo, pues sale ese sapito Todas las ranas se alborotan y le cantan al sapito Sapo, que sean tan sapos Uy, que hermoso sapito Hay sapitos fríos y calienticos Que lindo ese sapito En ese charco Y la ranita Muchos le temen al sapo Porque es feo el animal Dicen que es una brujita Que lo convirtió en sapito Dicen que si usted lo besa De confiarse en principito Tiene un palmo de cabeza Y de espalda cuatro dedos El tapo de la ciudad Siempre anda tapadito Conformice con mirarlo No se ponga pasadito Y se atreve a tocarlo Pues recibe una papá No se parece en nada Desde el charco al de la ciudad Volvemos a cantar ranas A ver qué pasa por allá Qué sorpresa tan bonita Está pariendo la ranita Salen sapos, salen ranas De chismosos a mirar A ver si parió un sapito O parió una ranita Y el sapo todo enojado Sale con puria alegrita Sapo, que sean tan sapos Sapo, que sean tan sapos Sapo, que sean tan sapos No se sabe que parió Si fue una rana o un sapito Lo que fiecen es el charco Cantan todas muy bonito Yo me voy pa' cantar ranas A cantar con alegría Hay sapos grandes, pequeños Pa' mirar todos los días Sapo, que sean tan sapos Sapo, que sean tan sapos Sapo, sapo No sean tan sapos Sapo, sapo No sean tan sapos Usted es un sapo No sean tan sapos No está lloviendo Que sean sapos Sapo, sapo Sapo, que sean tan sapos Uba, zurruba Que lindo el sapito Es un animalito Muy bonito Sapo, que sean tan sapos Sapo, que sean tan sapos Que sean tan sapos Ella es sapos De frente es sapos Y de lado es sapos De izquierda es sapos Y de atrás es sapos Todos son sapos Sapo, sapos, sapos, sapos Sapo, sapos, 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 sapos Sapo